Debido a que día a día son más los migrantes que llegan a esta ciudad fronteriza, la Casa del Migrante Nazaret pide a la ciudadanía que ayude con donativos en especie y principalmente ropa para hombres, puesto que la cantidad de varones es mayor a la de mujeres y no cuentan con suficientes prendas para brindarles. Actualmente, la Casa del Migrante Nazaret cuenta con 148 huéspedes, de los cuales seis son menores, 32 son mujeres y 110 son hombres. Se informó que el pasado martes se sirvieron 403 platos de comida dentro de la institución y se entregaron 62 prendas de vestir a las personas que actualmente se encuentran dentro de este albergue. Sin embargo, la Casa del Migrante solicita a la ciudadanía la donación de ropa interior para hombre en talla mediana y grande, calcetines y pantalones, talla 28 a la 34 principalmente. Los interesados en apoyar podrán llevar los donativos en Francisco y Madero, 350, Colonia Viveros.